¿Qué ocurre en Tijuana? En lo que va del día de hoy, han asesinado a 7 personas, solamente entre el día de ayer y hoy, 7 personas. En Tijuana, en lo que va del año, se reportan 335 homicidios, 335. Si nosotros consideramos que han transcurrido 151 días, entonces estamos hablando de 2.21 homicidios por día. Suponiendo que la tendencia permanezca hasta final de año, porque es lo que parece que va a ocurrir, 2.21 por 365 días del año dan un total de 809 homicidios. Vamos a poner que sabemos que hay entidades, estados, donde hay más de una ciudad conflictiva. Por ejemplo, pues no sé, Guerrero, Veracruz, Estado de México y así nos podríamos seguir, Tamaulipas. Vamos a poner que en cada entidad del país este promedio permanezca. Sabemos que es algo así como relativo, pero multipliquen ustedes 809 homicidios por año por 31 estados. Me salen 25 mil, 25 mil asesinatos. ¿Se dan cuenta cómo las cifras están maquilladas? Solamente en Tijuana hay, hasta el día de hoy, 335 homicidios. Hasta el día de hoy no estamos ni siquiera a mitad de año. Han transcurrido 150, 151 días y ya la cifra es escandalosa. 335 homicidios. ¿A cuánto va a llegar a final de año esta brutalidad en Tijuana? La violencia ha repuntado allá desde hace algunos meses, obviamente no desde principio de año, ya meses atrás. ¿A cuánto va a llegar? Sabemos también que en Baja California no solamente Tijuana es conflictivo. Mexicali, por ejemplo, también tiene índices de violencia semejantes a los de Tijuana. En general, pues el estado está patas para arriba. Y dicen las autoridades que la violencia disminuye. Pues bueno, Tijuana es el ejemplo de que mienten. Maquillan las cifras. Estos datos los da a conocer el semanario Z, que es uno de los más acertados en cuanto al número de víctimas que se reportan en México. Y que siempre tiene una diferencia muy notable con las cifras oficiales, las que reportan los asquerosos del gobierno. Es una tragedia lo que se vive en el país. Y el que no lo quiera ver, pues simplemente será porque está ciego o porque no quiere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!